A mi me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro, ay, como me gusta la vida La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentiras Ese milagro que viven los besos, ay, como me gusta la vida Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor A mi lo que me gusta es eso, volverme a sentreír sin medida, mojarme hasta encalarme los huesos, ay A mi me gusta la vida, por favor de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida Si no hay por donde irme lo invento, ay, a mi me gusta la vida A mi me gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás y alguien sale corriendo, ay, como me gusta la vida Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio, ay, como me gusta la vida Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor A mi me gusta la vida, a mi lo que me gusta es eso, volverme a sentreír sin medida, mojarme hasta encalarme los huesos, ay A mi me gusta la vida, por favor de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida Si no hay por donde irme lo invento, ay, a mi me gusta la vida Me gusta, 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 ay A mi lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida, mojarme hasta encalarme los huesos, ay, a mi me gusta la vida Culpable de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por donde irme lo invento, ay, a mi me gusta la vida Culpable de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida, ay, a mi me gusta la vida A mi lo que me gusta es eso, sin medida, a mi me gusta la vida Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida